Yo baileo, le campeo, sí campeo Me sigo buscando, ¿en dónde será que tolar? ¡Go! ¿En dónde será que tolar? ¡Qué maldito soy! ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Cómo dice? ¿Qué tengo que hacer? Vamos a dejar Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo que va al suelo? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas contigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas Para mí la vida no tiene sentido si en el camino, mami, tú no estás contigo Si no te tengo a mi lado, yo vivo desesperado Y obsesionado contigo ¡Go! Y ahora estoy solo, llorando, estoy solo Y ahora estoy solo, mami, tú no estás contigo Y ahora estoy solo, llorando, estoy solo Te sigo buscando, ¿en dónde será que tolar? ¿En dónde será que tolar? ¡Suscríbete al canal! Con la palma, con la palma, mi dice ahora voy Ho, 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 con la verria Si, si, si ¡Aplauso!